Somos rebeldes, vivimos la miseria de este gobierno maldito, somos jóvenes valientes. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Nuestra intervención artística es un homenaje a todas las cabinas y los cabinos en la revuelta del maldito bastador, lo dictador, del innombrable Conchitumanga. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Una deuda con la sociedad más tarde. Hola, estoy junto al Monumento General Arqueano, que ayer fue secuestrado por violentistas que se creen artistas. Y a ellos les quiero invitar y les quiero decir que se compren galones de pintura porque el Estado chileno es libre y democrático. Y lo vamos a recuperar cuantas veces sea necesario porque rechazamos la violencia.